Hola amigos y mayas de youtube voy a ser la torre superviviente por decima tercera vez bueno le di a la hechi mismo y después de cargar me voy y yo a un jugador torres y torres tradicional ahora entro en superviviente y después de caciquei como dije toca jacibri que voy a ponerle campo entrenamiento cosplay scorpion o cibri voy a ponerle esto que esta gracioso y voy a poner arma automática escoberta o alta tecnologia pues voy a poner arma automática el primer oponente es jacob y el parque ¡Gracias! ¡Gracias! Covered it He conseguido un objetivo de fácil Ahora ya es el segundo oponente ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 ¡Eh! ¡No está bien! ¡Eh! ¡Hm! Podría haber el primer Cerca Para mí para él Para mí para él triángulo ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ahora no he conseguido ningún objetivo! ¡Buen! ¡Ahora fue el lato! El tercer oponente ¡Bonita muñequita! ¡Soy mayor que tú, Redacuajo! ¡Tor más grande que todos! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Ah! ¡No! 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 Voy a ver como son los movimientos especiales que no vamos a acuerden Al cuadrado si era Simba porque no ha salido Al cuadrado, al triángulo y al círculo también es así A la lenta El segundo, que cerca también, para él, para abajo, para mí, para él, para abajo, bien. Eh, Tom usa dos objetos, no sé por qué estamos pronto, al cuarto Kane, el cuarto oponente. Intentalo. Round 1, fight! Calvary need. Calvary need to attack 2 allies. Calvary need to attack 2 allies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras! 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 ¡Uy! ¡Casi me maté! ¡Eh! ¡Pero me maté! ¡Ah! ¡Devorah! ¡Wins. Fatality! ¡Eh! ¡No he conseguido nada! ¡Hm! Y he matado a 4, ¡Soul! ¡He llegado a attacking! Y no he conseguido ningún objetivo de Thor. Ya voy por Kunji, después de Jacky Brie toca Kunji, pues nada, si os ha gustado el vídeo pues dadle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribir, adiós